Lenin no burtó con Clinton la firma. En qué que damos, tú sabes parrándome pana. En qué que damos, pagando todas las mujeres bacanas. En qué que damos, te rompas todos los fines de semana. Tú sabes que el respeto uno se lo gana. En qué que damos, tú sabes que siempre conculamos. En qué que damos, qué pila de mujeres que lo camos. Que los cuantos lo tenemos y lo gastamos. Y si llegamos a tu coro, tu coro lo controlamos. En qué que damos, 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 damos. En qué que damos, 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 damos. Tu coro lo controlamos. Bacán no es mi pandilla, a mí tú no ves ganar, yo tengo la foto rap bien y más bacán. Y me voy pa' la calle sin parar en la nata, flotar los chelitos como una granada. Que la rumba sin quemen hasta mañana, y si tú no tenés topo, tú no tenés nada. Pedirle a tu hermana a la que me llama, que yo controlo, ves por la clara. Es que uno le mete, uno tiene piquete, uno sale pa' la calle burlado con todo el billete. Y se dice que ya eso, por favor, coja un cohete. O si esto está olvidando que no estamos gente. Si esto está olvidando que no estamos gente. Si esto está olvidando que no estamos gente. ¿En qué qué estamos? Tú sabes parrante mi pana. ¿En qué qué estamos? Pagando todas las mujeres bacanas. ¿En qué qué estamos? Que rumba todos los fines de semana. Tú sabes que respeto uno se lo gana. ¿En qué qué estamos? Tú sabes que siempre nos burlamos. ¿En qué qué estamos? De pila de mujeres que alocamos. ¿En qué qué estamos? Que los cuantos los tenemos y los gastamos. Y si llegamos a tu coro, tu coro lo controlamos. ¿En qué qué estamos? Tu coro lo controlamos. La gente la asustamos y el sistema nos burlamos y como la candela quemamos. Porque nosotros controlamos donde quiera que llegamos y donde quiera que llegamos acá estamos. Y si tú lo dudas, ven, coge para acá. No quiero que tú nos prendo esta bella de Maya. Y que tenemos la botella full by tapay. Ya nos vamos para la calle. Porque los cuantos están, 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 están. En la cartera dispuesto a sacar y explotarlo donde quiera. Porque la rumba sigue la noche entera. Con pila de mujeres malas que está que tan buenas. Pila de mujeres malas que estas que tan buenas. Tu sabes para grande mi pana. Pagando todas las mujeres bacanas. Que rompas todos los fines de semana. Tu sabes que el respeto uno se lo gana. Tu sabes que siempre nos culamos. Que fila de mujeres que lo gamos. Que los cuantos los tenemos y los gastamos. Y si llegamos a tu coro, tu coro lo controlamos. Tu coro lo controlamos. Tu coro lo controlamos. Tu coro lo controlamos. Elson Armani. 100% co-colo. Sensuales boys. Samuel Jiménez. Chulo corolla. Ray Mp. Taylor mi mami chula. F07 music. Cabeza music. Lenni no bulto con Clinton la filma. Tu te lo queras pero nosotros no estamos en ese. Porque estamos puentos para buscar una especializada. Que no busquen el moro haciendo esto. Que no estamos en lo que era mi panel no estamos en eso. Esto. 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 Y el senuito que es de puta, ya nosotros lo mangamos. Tú, 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 tú. Yo estoy burla. Todo el mundo loco y desagatao. Todo el mundo loco y desagatao. Tú, tú tú, tú tú tú、 tú tú lo que eras, pero nosotros no estamos en ese. ¿Por qué? Porque estamos puentos pa' buscar un company. Tú sabes que no buscame hermole haciéndose estar en el ponerloejero en mi panel, no estamos en ese. No estamos en ese. Eso, eso, eso. Sí, eso, eso, eso. Es esa. Esa. Esp downside en ese, esa. Eso, 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 eso. Tú te lo que eras, pero nosotros no estamos en esa. Hoy estamos puestos pa' buscarme el precio Tú sabes que no buscamos el moro haciendo esto Que no estamos lo que era, mi panel no estamos en eso Es, eso, eso, mi panel no estamos en eso Es, eso, eso, mi panel no estamos en eso Es, eso, 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 eso Mi panel no estamos en eso Gelson Armani, Majin Buu